Durante el primer día de citas de negocios formales en el Tianguis Turístico 2017, Guerrero firmó, reforzó y consolidó cuatro convenios con estados y empresas. Primero, la Secretaría de Turismo de Guerrero y San Luis Potosí reforzaron un convenio de colaboración para el vuelo San Luis Acapulco. Y lo que estamos haciendo es ratificar ese convenio para poder promover conjuntamente. Ya tenemos el convenio, ya tenemos el vuelo y lo que necesitamos ahorita es llenar el vuelo. Llenar el vuelo de San Luis Potosí para Acapulco y llenar el vuelo de Acapulco con guerrerenses y acapulqueños hacia San Luis Potosí. Entonces, hemos acordado con mi amigo Arturo Espera, el Secretario de Turismo de San Luis Potosí, hacer un evento fuerte, invitar a todos los agentes de viajes a la sociedad de San Luis Potosí, a los medios de comunicación de San Luis Potosí e ir allá a promover el vuelo. Y hacer otro evento aquí, también, con la misma finalidad. También se reforzaron otros convenios con la Ciudad de México para el tema del turismo social, con una aerolínea para publicidad en los aviones e incrementar el número de plazas, así como una línea de transporte terrestre que otorgará 10 mil pesos mensuales en boletos para promoción de los destinos turísticos de Guerrero. Este día también, el pabellón de Guerrero tuvo la visita de uno de los personajes e invitados especiales más nombrados en el Tenguis Turístico 2017, el Secretario de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Refay, quien dejó un testimonial. Habló muy bonito de Acapulco, habló de decir que lo que ha vivido él, aparte del lugar hermoso que es Acapulco, aparte de estar maravillado con el clima y con el lugar, que lo que más le ha llamado la atención a él es la gente, la calidez de la gente, cómo lo han tratado, en donde ha estado, y eso le ha llamado mucho la atención, que tenemos un extraordinario lugar, que Acapulco es un lugar romántico, que todo mundo se enamora de él y que él está enamorado de Acapulco.